La primera pregunta, ¿qué piensas sobre el show de hoy en día? ¡Qué os pareció el show! Yo pensé que era un gran show, me encantó particularmente las casas de la noche, yo pensé que era una parte raviosa de este show. Y, personalmente, me encantó la primera chica que salió. Tú, en español, puedes hablar en español. Qué divertido el show. Pues, la verdad es que bastante bien, divertido, mucho show y, no sé, me ha gustado bastante, la verdad. ¿Y yo? A mí me ha gustado mucho, creo que es una buena oportunidad para Marruecos y para todas las modelos que hay aquí, que hasta ahora no han podido salir de Marruecos a trabajar en esta profesión, que en el resto del mundo es bastante normal. Y creo que es una buena oportunidad para todas para poder salir a conocer el mundo, que al fin y al cabo es lo que te ofrece el trabajo de modelo. ¿Y tú? Yo solo quiero decir que el Contest Elite se vuelve grande, se vuelve enorme. En unos años va a ser el evento más importante en Marruecos. La fiesta y todo tipo de evento se vuelve enorme, en serio. ¿Y tú? Es un gran show con mi... ¡Gracias! 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 Take care, ciao.